Música Blanca por dentro, amarilla por fuera Si no adivinas, espera ¿Qué cosa es que cuanto más intensa se hace, menos se ve? Música ¿Quién será la desvelada? ¿Lo puedes tú descubrir? Día y noche está acostada y no se puede dormir Música Solo tres letras tengo, pero tu peso sostengo Trátame con cuidado y te llevaré a todos lados Música Duros como las piedras, para el perro un buen banjar Y sin ellos no podrías ni saltar ni caminar Blanca por dentro, amarilla por fuera Si no adivinas, espera La pera ¿Qué cosa es que cuanto más intensa se hace, menos se ve? La oscuridad ¿Quién será la desvelada? ¿Lo puedes tú descubrir? Día y noche está acostada y no se puede dormir La cama Música Solo tres letras tengo, pero tu peso sostengo Trátame con cuidado y te llevaré a todos lados El pie Música Duros como las piedras, para el perro un buen banjar Y sin ellos no podrías ni saltar ni caminar Los huesos Música Música ¡Suscríbete!